Venga, silencio señores. Muy buenas amigos del Stick, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero he perdido disculpas porque hemos fallado en la publicación del viernes, pero lo hemos hecho con cierta intención. ¿Qué coño? Que quería jugar yo al final y estábamos muy resfriados y estábamos todos liados haciendo un montón de cosas. Pero ahora lo que queremos hacer es hablar de los Game Awards que fueron justo esta pasada madrugada y es un tema que da mucho que hablar. Tenemos a Assoy Larregoot, Sergi, que se reincorpora después de un tiempo de ausencia en un monasterio. Exacto, tío. Me fui a un monasterio ahí a reflexionar, como decían algunos. A sacarte el platino. Sí. Y nada, ya he vuelto porque tenía que volver a poner orden en esta casa porque se estabas ahí volviendo muy locos y tal. Y dije, aquí estoy yo. Tenemos por aquí a Javier Andrés, Javier Andrés, Javier Andrés. Javier Andrés está aquí. Está como en casa, como en familia. Muy bien. Oye, aquí huele a familias, es verdad. Aquí huele a familias. Parece ser que hemos trabajado juntos alguna vez y todo, ¿no? Es humo de otros tiempos. Pero muy bien, chicos. Muy contento de hablar del tema. Bueno, muy contento y muy enfadado también. Ahora os doy. Oye, oye, oye. Alfonso, ¿qué tal? Buenas, chicos. Pues sí, la verdad es que estamos como en familia aquí grabando y yo tengo una cerveza y todo. Ya cuando estoy al lado de Sergi, no sé qué me pasa. Vengo un poco arriba. Incita, ¿verdad? Sí, sí. Sergi es un hombre que lleva eso. Bueno, vamos a hablar. The Game of Wars. La gala, los Oscars de los videojuegos, como correctamente se suele decir. Ya en la tercera edición, creo recordar que se hace bajo este sello, bajo este nombre, auspiciado por Geoff Knightley. Un periodista muy conocido a nivel internacional. No solo por su labor periodística, sino también por el Dorito, como el Dorito Pope. Que es otro tema del que podríamos hablar, al que al pobre le cogieron manía por eso. Repaso rápido de los premios de los ganadores, por ejemplo, que tengo aquí, lo tengo abierto en IGN. Mejor juego del año Overwatch. Mejor dirección de juego para Blizzard. Mejor narrativa en Uncharted 4. Mejor dirección artística Insight. Mejor música de diseño de sonido Doom. Mejor actuación en las North, que es Nazan Drake en Uncharted. Juegos por el impacto, que esto es más bien una cosa así como juegos con mensaje social o por el cambio. Mejor juego independiente Insight otra vez. Mejor juego para móviles Pokémon GO, evidentemente. Mejor juego para VR Res Infinite. Mejor juego de acción Doom. Mejor juego de aventura barra acción Dishonored 2. Mejor juego de rol The Witcher 3 Blood and Wine DLC. Mejor juego de lucha Street Fighter V. Madre mía. Madre mía, empiezo ya. Mejor juego de estrategia Fiddler Season 6. Mejor juego familiar Pokémon GO. Mejor juego de carrera Forza Horizon 3. Mejor multijugador Overwatch. Juego más esperado de Legend of Zelda Breath of the Wild. Jugador más influyente en este caso Boogie. YouTube Boogie. Mejor creación de fan Brutal Doom. Aquí se cayeron los Pokémon estos pseudo... Pseudo ilegales. Mejor jugador de eSports se lo ha llevado Marcelo David. Culsera de SK Gaming. Y mejor equipo de eSports, Cloud 9. Y mejor juego de eSports, Overwatch Blizzard. Vale. Por entrar en materia rápido. Mejor juego gotic del año Overwatch. Que alguien levante la mano si está de acuerdo con eso. No volváis locos. ¿Enrique has levantado la mano? No, Enrique. Lamentable, lamentable. Mira, voy a empezar yo porque me tengo que ir racito. Vamos, Javi. Vamos, vamos, vamos. Me voy a calmear esto un poquito. O sea, lamentable. Yo creo que en los de Game Awards, el gran perdedor de la noche, que es un poco también una cosa que se suele decir mucho y que es un titular, ¿no? Es Uncharted 4, sin ninguna duda. Era el juego a lo que más estaba nominado. Estaba nominado en categorías técnicas, en categorías de jugabilidad y al mejor juego del año. Y para mí fue el gran perdedor. Solo tuvo, si no me equivoco, el asunto técnico, que creo que es indiscutible, ¿no? Y luego el actor Nolan North. No me parece tampoco que Nolan North haya estado tan especial en Uncharted 4 sobre los anteriores Uncharted. Está muy bien, pero no es ninguna sorpresa que iba a estar así de bien. Y en otras categorías, de verdad, lo he echado muchísimo a menos. Y sobre todo en Juego del Año. A mí lo de Overwatch me escuece especialmente porque creo que sí, que es un juego, es un fenómeno. Pero no sé qué pasa con Blizzard, tío. Cada vez que sacan algo, los de Game Awards y muchos premios son para ellos. Es verdad que Blizzard es una compañía intocable. Pero no sé. Creo que este año era la oportunidad de premiar por fin. De mi punto de vista, bueno, ya veis que mi favorito era Uncharted. Premiar por fin el trabajo de Naughty Dog, que no se le ha dado nunca un premio de esta categoría, ¿no? O sea, de esta gala. Así que... Y luego los otros. Y si no Uncharted, Doom. Creo que Doom, ese reinicio, y le paso el testigo a Sergi porque creo que estará por ahí. Ese reinicio que ha tenido Doom es ejemplar. O sea, esto es un remake con todas las letras, un reboot o como lo queráis llamar, pero una apuesta al día. Estamos todos jugando a Doom. Estamos todos jugando a Doom ahora. De repente en 2016 es porque el juego es buenísimo. Y de verdad, creo que era el momento de premiar Titanfall 2 y yo qué sé, o Inside, si quieren. Pero lo de Overwatch creo que ya bastante tiene con ser lo que es como fenómeno y todo eso. Bueno, no sé. No sé. Por un lado me lo esperaba porque los veía venir, pero por otro lado no me gusta. O sea, es síntoma de que son unos premios especialmente norteamericanos y que se basan. Mucho es lo que hay allí. Está claro que lo más jugado en Norteamérica es mucho shooter. Estaba claro que era muy complicado que Uncharted 4 fuera ganadora. Sin embargo, yo mantenía la esperanza. A ver, como favorito mío de este año, sin duda alguna, ha sido Doom. Ha sido un problema su multijugador. Quizás eso ha restado puntos. Pero como juego, como campaña, como single player, me ha parecido de los mejores shooters que he jugado en muchísimos años. Pero Uncharted 4, objetivamente hablando, lo tenía todo para ser un juego ganador absoluto. ¿Sabes? Es un juego que está hecho con muchísimo gusto, muchísimo detalle. La jugabilidad es perfecta. La narrativa es muy buena. No ha sido mi favorito de la saga. Mi favorito fue el 2. Pero Uncharted 4, frente a los que se enfrentaba, era un gigante. O sea, para mí era indudable. A mí la sorpresa de Overwatch esta mañana ha sido un batacazo. Porque realmente no me lo esperaba ni muchísimo menos. Yo apostaba y hubiera dado vuestros brazos derechos por Uncharted 4. Y la verdad que, bueno, pues una pena. Sí, yo estoy con vosotros. O sea, entiendo el fenómeno Overwatch. Entiendo todo lo que tiene detrás. Hay un trabajazo de Blizzard y el juego es una maravilla. O sea, no hay nada que objetar ahí. Pero creo que ya la categoría parte de la base de que Dark Souls 3 no está. O sea, el criterio de cualquier persona, te puede gustar más la saga Dark Souls o menos. Yo no soy especialmente fan, pero creo que debe estar. O sea, puede ser uno de los mejores juegos del año y uno de los mejores juegos de la actual generación. Y que no esté ya signo de que algo raro haya ahí. O sea, que no hay un criterio. Creo que al final los más damnificados son ellos. El TGA que queda como, no sé, como que no tiene un valor, no tiene un criterio. O sea, cuando tú ves los Oscars, sabes que hay películas que son de Oscar. Pero que si hay un año en el que hay una película que lo ha hecho bien, se lo va. No hay problema. Se lo podemos dar aunque sea Inside, como decía Jabote. No hay problema. Inside es un juegazo. Se le da y se gana. Para mí, Uncharted es de mucho mejor juego que Overwatch, por todo. Y eso que Overwatch está muy bien equilibrado. Pero de lejos. Pero es lo que te digo, de lejos. Claro, claro. Igual que te digo eso, creo que Uncharted 4 debería haber ganado el mejor juego del año. Porque dentro de su categoría creo que no había otra acción, por todo. Yo ahí sí que estoy clarísimo con lo mismo que opináis vosotros. O sea, tenemos un Overwatch, no me cabe la menor duda de que es un juegazo, es un título súper divertido. Además ha conseguido cosas muy curiosas. Es que, por ejemplo, si tú te vas a LoL, siempre se dice que la comunidad de LoL es súper tóxica. Que es muy difícil entrar. Overwatch ha equilibrado mucho. Pero porque es gratuito, Enrique. Sí, pero Overwatch ha conseguido tener una comunidad muy razonable. A LoL juega gente sin poder adquisitivo. Juegan niños. Juega gente que todavía no compra videojuegos. Juega gente que no juega videojuegos. Que no sabe lo que es una comunidad. Incluso que no tiene por qué tener educación al comunicarse por internet. A educación al comunicarse por internet. Entonces, sin embargo, Overwatch es un videojuego en formato tradicional. Vale sus 60 euros en consola, 50 en PC. Y digamos que los que hay son gamers de verdad. En LoL hay mucho casual que no ha tocado una consola ni la piensa tocar. Es simplemente ese ratito que se echa en el ordenador y gratis. Exacto. Y puede berrear ahí. Y además creo que Riot ahora ya está más puesta en su sitio con los baneos. Pero al principio eso fue un nido. Y se alimentó de que no había tanto control. Porque también LoL explotó. Y así se han generado las comunidades que se han generado. Y la toxicidad que se ha generado. Luego también en Overwatch. Aunque sea un juego de equipo y que hay que jugar en equipo. En LoL es mucho más de equipos. O sea, un MOBA. Si de verdad te toca uno malo en el equipo. Ahí es donde viene el consuelto. Sí, pero con Overwatch. Esto podríamos hacer otro programa sobre equilibrios y tal. Pero en Overwatch también pasa que si no. Que uno de las quejas que yo he estado viendo en Twitter. Sobre todo en estos últimos meses. Ah, me he metido a jugar y una vez quiero ser healer. Ah, no sé qué. No sé cuánto. O sea, lo típico de este tipo de juegos. Bueno, pero no se desequilibra el equipo si hay un paquete. Alguien que no juega muy bien. Pero es que en LoL ya llegamos a un punto en que si uno no juega bien. Lo discriminan sus compañeros. Y le hacen la vida imposible por el chat. Pasa lo mismo. En Dota 2 es igual. Son comunidades muy tóxicas en ese sentido. Demasiado. Pero vamos, ya te digo que ahí es uno de los fallos. Pero vamos, no es el único. Ahora repasaremos. Pero que Street Fighter V se lleve el mejor juego de lucha del año es cuanto menos. Sí que no. A ver, yo... Yo puedo explicar una cosa. Primero, vale. Se entiende porque la razón es que el juego de lucha en sí está muy bien hecho. Eso está claro. El juego de lucha como juego de lucha está bien. Pero es que el juego no funciona. O sea, no ha funcionado durante mucho tiempo. Sigue sin ir bien. Y le dan el premio a mejor juego del año. Cuando Killer Instinct, por ejemplo, igual empezó flojo. Pero en la tercera sesión, que es la que tenemos en la tercera temporada. Joder, es un juego que está muy formado. Que tiene sus luchadores. Que está todo bien. Dáselo. O sea, no tengas miedo a dárselo a ellos. No se puede decir que Killer Instinct no sea un juego de este año. Y lo que ha salido es una ampliación. Porque The Witcher 3 lo que ha salido es una ampliación. Y ha ganado mejor juego de rol. Compitiendo con Dark Souls. Yo que, ya te digo, con lo de Street Fighter, yo entiendo que hay unos premios como estos que se llaman, se consideran los Oscars del videojuego, lo que se premia es la excelencia. Y yo creo que, chicos, favor, nos estamos haciendo a nosotros mismos como consumidores premiando un producto que... Que no está arreglado todo. Ahora, ya te digo, hace un mes y medio que no lo pongo. Pero por los comentarios que veo en Twitter y demás, todavía no funciona como tienen que funcionar. Ni va a funcionar, tío. Ni va a funcionar. Si estamos premiando un producto que de base no ha cumplido... Ya no es que haya cumplido las expectativas en plan rollo No Man's Sky. Si no es que directamente no ha funcionado, pues deberíamos hacernoslo mirar. Bueno, sí, pero la jugabilidad... Sí, sí, sí. Yo puedo entender, pero no lo comparto. La jugabilidad en local es perfecta. Sí, sí, pero... Es una experiencia perfecta. Lo que pasa es que el juego se vendió de otra forma. Era un juego competitivo. Es como si decimos que Overwatch no funciona. Claro, Overwatch es local, funciona bien. Yo me compré Street Fighter para hostiarme contigo, contigo y contigo. Y al final que lo tengo cogiendo polvo en Steam. Pero aquí lo que ha pasado es como con la foto del móvil y la foto frontal. De coño, que fío salgo en la foto frontal. Es como, mira lo bien que es a los guantes. Me hacen una foto, pero el Street Fighter es la foto frontal. O sea, es como incompleto, no lo sé. Está claro. Y al final es lo que decía antes. Que, como dice Enrique, los más perjudicados son ellos. Son unos premios que sí que podrían tener esa repercusión. Si que arrastran contenido a nivel de trailers y todo. Pero al final este tipo de decisiones de decir, vale, tienes un DLC. El DLC de The Witcher 3 es una maravilla. Es una maravilla. Pero, joder, tienes Dark Souls 3. Vale, no le han nominado ni siquiera a Juego del Año. Lo entiendo. Pero como mejor juego de rol... Es que no dárselo y dárselo a un DLC. Es que un DLC... Señores, un DLC no es una película. O sea, no puedes hacer... O sea, no es una película de juego. Es el montaje del director, ¿no? Es los 30 minutos extras. Es que le hemos dado el premio a mejor película del año, a los extras del Blu-ray de... Un Oscar. Un Oscar a la versión extendida de Batman contra Superman. Porque ahí no. Vamos a ver. Esto no es serio. La nominación no es seria y un juego debe ser completo. Y un DLC no es un juego. No es ni siquiera independiente. Necesitas tener The Witcher 3 para poder jugar a Blood and Wine. No puedes jugar como si fuera una expansión o un juego aparte. Sí, no es tan... Entonces... Hombre, haciendo un poco de abogado al diablo hay que decir que los Game Awards tienen categorías que funcionan muy por fenómenos. Juego más esperado, mejor equipo de eSports, mejor youtuber, mejor proyecto de fans... Todas esas categorías juegan por fenómenos. Entonces no me extraña, o sea, por lo que es popular, ¿no? No me extraña que Overwatch tenga también, por otro lado, la victoria porque realmente sigue muy arriba en Twitch y este año se va a recordar, entre otras cosas, por Overwatch. También porque por final salió Final Fantasy XV de las Guardians. Pero aparte de eso, más fenómeno y más grande en número de jugadores es Overwatch, sobre todo en PC. Y yo creo que por ahí va un poco, por la ideología que tienen los Game Awards. Pero si es por fenómeno no pones Street Fighter. Lo hubieras que... No, desde luego, no tiene comunidad con jugadores, ya. Pero el problema es que, el problema es lo que digo, que al final esto se convierte en una bacala. Se convierte en una reunión de amigos donde damos los premios a, pues eso, a este que nos cae bien, a este que es americano, a este que el año pasado... Sí, hay muy poco premio europeo siempre, ¿eh? Claro, y al final... Y hay estudios europeos, salvo CD Projekt Red, que parece ser que es el estudio que todo lo hace bien, ¿no? Y es verdad, y es verdad que todo lo hace bien. Son como una gente que empezaron muy humilde, entonces como una trayectoria muy elogiable. Pero también es verdad, ya le disteis el año pasado el juego del año, solo por eso también, pues no repetimos. The Witcher salió el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. No sé, varíate un poco, no sé. Yo la verdad es que, ya os digo, con tantas nominaciones como tenía en Chartres 4, yo además que soy ultra defensor de Naughty 2 y nunca le han dado nada en esta gala, sí que he echado de menos, en más categorías, si no le quieren dar el juego del año. Y luego, creo que Titanfall 2, que también estaba nominado a Goti, era otro candidato a que se le premiara un poco. El juego no ha funcionado bien en ventas, supongo, porque por eso ha estado a 35 euros a las tres semanas de salir. Y no sé, no sé. Me esperaba otra cosa, me esperaba alguna... No sé, macho, pero la... Perdón, disculpad, la gala en sí, yo la veo medio pantomima también, macho, o sea... No va a calar. Es el postureo por el postureo, o sea, el tema ya de los jueces, no sé cuántos hay en Europa, pero en América están todos y ahí, joder, está gobernando Trump, o sea, no me jodas. Ya sabes cómo piensa la niñadera. ¿Qué te vas a apelar, macho? Entonces, tío... No es una cosa como puede ser. Están jugando a hacer los Oscars, pero luego no se los puedes tomar en serio. La gala del año pasado, esta porque no me la he visto entera, pero ¿en qué gala, tío, en qué cabeza cabe que tú tienes 400.000 premios y de esos 40 premios que das, en pantalla dices 10. Terminó la gala y decíamos, pero ¿quién ganó el deporte? Oye, yo creo que todavía alguien está pegándose premios. Yo estoy diciendo, pero ¿quién ganó el juego deportivo? O sea, te quedaste con 40 premios y luego la gala es paja, tío, es paja para decir, estoy yo aquí y mis colegas. Es que el guión, Enrique dice que cae bien, pero el guión es un poco estupidillo, ¿eh? Pero será estupidillo y te puede caer mal Billy Crystal con los Oscars, de igual, pero el rollo es que la gala es una puta pantomima, o sea, es así. Lo decía, lo decía Sergi, lo decía nuestro compañero Antonio López en la PS4, que es muy fuerte que los Oscars del videojuego sean, al final, una cosa, una historia que se ha montado un tío y una cadena de televisión y ya está. No, no, un tío solo, porque yo no he estado ni en la cadena, o sea, es cosa suya. Es porque no hay competidor, como no hay más competencia, no hay otra gala en Estados Unidos, pues todos miramos un poco a esta, a ver qué sale, a ver, aquí estamos hablando de ella. Pero si hubiera siete galas, a lo mejor esta no era la mejor. Hay que recordar que los Oscars se centran en el cine americano, ¿vale? Academia de I. Después, claro, de cine americano y que luego hay una película de habla no inglesa y una habla no sé qué, ¿de acuerdo? Pero aquí, si estamos nominando a juegos y estudios globales, tú no puedes decir, no sé cuántos jueces americanos hay, pero tú no puedes decir a 120 jueces americanos que voten a favor de los juegos chinos. Y eso es así, porque van a votar siempre al producto, claro, o sea, va a pesar, no está Dark Souls 3, o sea, porque no entra dentro de lo que, a lo mejor, de lo que el consumidor americano tiene. Es lo que decís. Sí, ¿no? Porque cuando salga The Stranding, ¿cómo no van a darle un premio a su amigo Kojima, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Hombre! O sea, me refiero, es como, claro. Ese va a ganar hasta el mejor juego familiar. Es que salen bebés, por eso. Claro, salen bebés y gente mayor. Eso va a ser así, y al final pierde la gala, pierde la gala, pierde la industria y... No te lo ha puesto mal en serio. Yo cuando ya trabajaba otros años en otra revista, yo veía eso y yo decía, pero esto es un chiste, esto es una pantomima, esto es para sacarte la foto en el fotocall y ya está, que luego, bueno, tiene bombazos, o sea, lo mejor que me he llevado de esta gala es el bombazo, los premios realmente me he limpiado el ano con ellos, o sea. Claro, pero... El bombazo, estamos de acuerdo que es Death Stranding, el trailer ese, un teaser trailer de cinco minutos, ¿no? Ha sido lo realmente informativo, interesante que todos hemos visto esta mañana y a ver qué se cocían, ¿no? Bueno, eso, entre el trailer de Death Stranding o como se pronuncie... J.D. Stender. J.D. Stender. J.D. Stender. Y la actuación del compositor Mick Gordon de Doom, tío, eso, vamos, eso es lo más grande que ha tenido esa gala. Vale, claro, ya puedes llamar a este vídeo, lo voy a poner en el team model de Game Awards, voy a quitarle el título ya desdeING Sparkujity. El team model de Game Awards. Que sois unos troles. Por cambiar... Hablemosle, Kojima. A ver. Por cambiar un poco de teléfono. Anuncios, Kojima, ¿qué os ha parecido el CDB? A mí me ha parecido bien A mí me ha parecido muy bien El juego, no sabemos cómo será Pero creo que el vídeo El vídeo es muy bueno, está muy bien montado Están muy bien hechas los ritmos De cómo funciona también la música Junto con las imágenes, un videoclika Así que es lo que le gusta hacer a Kojima Cualquier día les hace una paña a las Spiegel Y no sé, creo que el vídeo tiene mucho arte Está muy bien y además da que hablar Y genera un poquito de controversia Es un poco transgresor Con bebés ahí ahogados en el lodo negro No sé, a mí me ha gustado el vídeo Y el juego le tengo ganas de saber de qué va a ir Y además tiene un reparto Que está poniendo mejor que el Bellón dos Almas Con el tanto actor ahí Sí, bueno, pero Eso no, es que es lo que digo Kojima está dirigiendo Unas cinemáticas brutales Sí, sí, que sí Que es una campaña de marketing brutal Y te pone la chorradura, sí Pero que todavía no sabemos de qué va la película Que está genial, yo veo eso, digo, no puede salir mal No puede salir mal Bueno Pero Hemos visto cosas peores, ¿no? Pero Seamos cautos Vamos a ver qué ofrece Es decir, no creo que falle Pero Pero lo que ha ofrecido simplemente Es una cinemática Maravillosa Genial Pero no es ningún videojuego Lo que estamos viendo ahí Es una Una película animada Una pista O sea, que está muy bien Como película, Dios mío Es como si me hubieran puesto Es como si me hubieran puesto En su momento El señor No, como si sale Yo qué sé Evil Dead 4 ¿No? Un trailer de una película Digo, me cago en la puta O me ponen la nueva película de Pixar Digo, qué maravilla este corto Qué guay Pero Qué juego es Eso Qué juego es Pero sin embargo maravilloso Kojima, por supuesto Es que No puede fallar en cinemáticas Yo me quedo con la sensación De que siempre sorprende Que va a ser algo que sorprenda Y eso yo creo que es lo que más me gusta O sea, siempre que hay un nuevo trailer No sabes cómo va a jugarse Pero sí que ves que hay algo muy chulo O sea, ahí está generándose algo Un caldo La artesanía La artesanía al gusto Claro, claro Ya el primer trailer que se vio Con aquellos seres en el aire Y con el tío Y ahora esto Y la banda sonora Que metió, ¿no? La pieza musical Brutal, brutal Sí Me quedo con la sensación De que es algo fresco Es algo que no No existe Que este tío tiene un talento Que no tiene mucha gente Pero estamos premiando la cinemática Pero, sí, sí Claro, lógicamente A día de hoy no podemos valorarlo Pero también estoy Y aquí voy a ser un poco tal Es que hasta la polla De la gente Ahí está En Twitter El Kojima con sus cinemáticas Él no sé qué Pero vamos a ver Déjale, tío Ya sacará el juego Y le pondrá un cico No, por supuesto Por supuesto Lo batemos a la mierda Es que yo he aplaudido La idea es brutal O sea, más Matt Milkinson Desde que lo vi en Casino Royale Que me pareció De los villanos más elegantes Que ha tenido James Bond Aunque luego le dan pasaporte De una forma un poco Perkins Pero no Después de patearle los huevos A Daniel Craig Pero me parece un actor brutal Luego en Furia de Titanes Era lo mejor que tenía esa peli El tío lo ha hecho de puta madre O sea, es un actor Y luego Guillermo del Toro Que es uno de mis directores El cine favorito Es decir Sé que no va a salir mal Sé que no va a salir mal No puede salir mal Y después del pobre Guillermo del Toro Después de su trayectoria Y luego quitando Al The Walking Dead Que era Norman Reedus Norman Reedus Lo tiene todo Lo tiene todo Lo único que me refiero Es que Hemos visto una cinemática Punto O sea, yo lo que quiero ver Es el maldito juego Y para eso queda muchísimo Y me pone tanto esto de Como cuando salió En el Tokyo Game Show Tío, que se lo cogí Hola, ¿qué tal? No sé qué ¿Os voy a enseñar algo? No Os voy a enseñar una puta mierda Pero aquí es todo Dibujito Yo lo que pienso Es que el tiempo que ha tardado Entre el E3 Y esta gala Es lo que tarda En hacer una cinemática de esas ¿Sabes? Es como que ya sé O sea, no cuadra Es como voy haciendo cinemáticas Y ya empezaré a hacer el juego De hecho, una cosa que yo comentaba Es que viendo Después ya me he encontrado Una pseudo explicación Y creo que lo he leído en Hobby Que dicen que el motor Con el que se ha quedado al final Es el motor de Infamous Second Son Que está utilizando El motor de Sucker Punch Pues muy bien Pues muy bien Y yo lo que decía Es que coño Que con tampoco Sabiendo lo meticuloso Que es este señor Haciendo diseños Motores Y detalles de cosas Esto se empezó a desarrollar Antes de que el tío Se pirara de Konami Pero seguro No creo Cuando me he enterado Que el motor es el que he dicho Bueno, venga, vale Aceptamos Claro, claro Si tienes que crear un motor de cero Vamos Puede tirar dos o tres años Como vimos con el Fox Engine Pero Bueno Puede que a lo mejor avanzara Acabo de leer una noticia en banda A la hora que estaba mirándolo Que Konami lo apartó Del desarrollo de Metal Gear Solid 5 Seis meses antes O sea, eso es una pasada Que te quiten Cuando estás cerrando el juego Te saquen de ahí Y te digan Tú ya no tomas ninguna decisión aquí Es una locura Y no me extrañaría Que este tío empezara Ya a currar O hacer algo Y seis meses en el desarrollo En videojuegos Mucho Que fue lo que le faltó Quizá Al título Esa pincelada final Lo que pasa es que Bueno El motor de Infemus Yo creo que puede estar De puta madre Ya hemos visto Será el de Spiderman, ¿no? Bueno Supongo No sé Sí, puede ser Quizá Sí, quizá Con esteroides Bueno, más cosas chicos El juego de realidad virtual Me sorprende que al final Ha sido Red Juego musical Ninguno de los juegos Abanderados de Playstation VR Se ha subido ahí Ni Robinson de Journey Ni No hablo para nada Escúchame Job Simulator Job Simulator es el juego del año Es el mejor juego del año Pues yo a lo mejor Se lo hubiera dado antes que a Red A Job Simulator Tío, es el juego que más inmersión me da Yo me pongo eso Si es realidad virtual Realidad virtual es eso Y es que Red al final Es como una remasterización Que la puedes jugar con el casco puesta Pero Y añade algunas cosas A mí me flipó Yo le di una notaza a Red Creo Pero Tendría que acordarme Pero No sé Me ha sorprendido mucho O por lo menos a Zamper Que es nuevo Y que también funciona muy bien Con realidad virtual A mí ese me ha dejado muy frío También ese premio A mí es que a Job Simulator Me encanta Tío, ver a la peña Le das el casco Y ver cómo hace el gilipollas ¿No? Esto que se empieza ahí a cocinar Que tal, que cual Me parece la mejor Claro La putada es que Job Simulator Quizá es una experiencia De demo ¿No? Porque como juego No es un juego Es una experiencia ¿No? Y a lo mejor Quizá por eso No se la ha tomado tan en serio ¿No? Pero La experiencia y la inmersión Que te da en realidad virtual De verdad Es de las mejores O sea Si nunca has probado un casco Yo creo que es el mejor No marea Es divertido Te ríes Es bonito visualmente Tiene una estética muy bonita Y bueno Pero Red Infinite Pues yo que sé Hombre Desde luego Batman Arkham VR No se lo hubiera dado A mí me decepcionó Muchísimo Muchísimo Y Valkyrie Bueno No pero incluso De Oculus O de HTC Vive Hay juegos por ahí No sé Como el de tiempo este Cronos No sé qué Que es buenísimo Con realidad virtual Y bueno No sé En general Yo quería también Que habláramos Si nos da tiempo Chicos Nos enrique Como vamos De otros Otros trailers O gameplays Que se han visto Por fin Mass Effect Andromeda Lo hemos visto Exacto No sé que os ha parecido Yo no soy muy de Mass Effect Así que os dejo hablar Yo sí Alfonso también Yo lo he comentado A mí me ha encantado el trailer Porque me ha recordado mucho El primer Mass Effect Solo que con las cosas Que eran un desastre En el primer Mass Effect Echan bien Me ha gustado Me ha gustado mucho Ya por fin hemos empezado A ver gameplay Y sólido Y estructura Y personajes Y se ha visto por ahí O se han visto Crogan Se han visto Asaris Se han visto Varias razas Que ya conocíamos de antes O sea Me ha encantado Y esa acción Que es lo que no habíamos visto Habíamos visto como paseos Por ahí Pero se ha visto el juego O el movimiento Sí, sí Es lo que más me ha gustado a mí Sí que es cierto Que todo el apartado artístico Toda la inmersión De esos planetas Es que es para alucinar O sea Para quedarte boca abierto Pero sí que es cierto Que lo dice Jabote Que cuando ya empezaba a luchar Ha empezado a utilizar Los poderes A moverse de un lado a otro Ya ahí se ve chicha Y se ve que funciona bien Que el juego va Va muy fluido Ahora que has dicho Lo de los poderes Por cierto he visto un poder Que hace así Con la mano O con la ONI herramienta ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Hace un gesto Con la ONI herramienta Y se traslada A la posición En la que está el enemigo Y me he acordado Del Final Fantasy XV O sea Cuidado A la espada Y la carta allí ¿No? El lux impetus Este Es igual Que Alfonso silencia Por favor Estoy muy sensible Con este asunto Que sí pero Me diga Que no eso Que ya te digo Empezó a ver el trailer Lo voy a quitar Pero luego ya me ha podido La presión Y he visto el trailer completo Y ya te digo Muchas ganas A ver si no se retrasa Acaba saliendo En esa fecha De primavera Del año que viene Y a ver si lo podemos probar Porque tiene muy buena pinta Yo es de lo que más espero El año que viene No, no Iba a decir El cambio es de Duke Nukem Para pasar al siguiente ¿Esto qué es? Es un juego mola Con Ballet Storm Pero ese juego De 2011 A mí no me gustó tanto Como la gente No me gustó tampoco No, pero este cambio ¿Qué es? O sea ¿Es una puerta Una invitación A que Duke va a volver? No No Es que lo ha hecho Gearbox Y te pones la script Vale Vale Me han engañado Me han engañado Vale Me han timado Me han timado No ha dicho nada Lo que sí Lo que me ha desinflado Lo que me ha desinflado A mí es el Prey Lo he visto muy parecido A Dishonored No sé si habéis visto El gameplay Prey Lo acercan estudios también Como los Dishonored Y creo que han reciclado Muchas ideas Y además El motor gráfico Es el mismo Me decía antes Alguien por Twitter Y el motor gráfico De Dishonored Las distancias cortas Deja las texturas Muy en evidencia No sé Me esperaba otra cosa Con Prey He visto que el protagonista Tiene un poco rollo Half-Life Que eso mola mucho Siempre Y va a ser un shooter Muy de puzzles Y de De hacer cosas con el entorno Más que de disparar Y disparar Pero he visto un poder Por ejemplo Se ve en el gameplay En que disparas a un enemigo Y los que estén a su alrededor Les pasa lo mismo que a ese Hola Eso lo acabamos de ver En Dishonored 2 Que se llama Dominó He visto poderes De casi de teletransporte Como los de Dishonored Hemos visto poderes De convertirse en una taza Y esa taza se caiga de la mesa Y luego tú ya Si caes por un sitio Y no sé No sé Quiero que ese juego Ya sé que no es el más popular Del mundo Pero por eso precisamente Quiero que haga algo muy nuevo Y a lo mejor Arkane Pues se está caracterizando por eso Que oye En el 3 tenemos buena pinta Por lo menos el apartado artístico Tiene buena pinta Y la ambientación El lore ese que va a tener Eso va a estar Va a estar bien Pero bueno No sé No sé si nos queda alguna categoría Enrique Que sea salsosa Como lo has dicho Al principio tan de corrido Nos queda un último Un último repaso de trailer Que es Zelda Breath of Fire Que no sé A vosotros Jugadores Que no sé Que os ha parecido No me interesa A mí me ha dejado En general Buenas sensaciones Pero No sé por qué Y me gustaría equivocarme Muy fuerte Creo que puede ser Un mundo abierto Muy vacío Sí Habrá que verlo Sí Sí que es posible Pero bueno No creo que sea Un problema Pero bueno Una cosa Cuando Zelda ha sido Un mundo abierto Ha sido un mundo vacío O sea Ocarina Ostein Que era más que un Prado Y ya está Y de vez en cuando Salían puchitos Pero bueno El su juego de hace Exacto Exacto Sí pero que tampoco Es un Dead Rising Que le puedan meter ahí 800.000 enemigos De alegría No te hablo de enemigos Te hablo de utilidades Sí 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 Está vacío Está vacío Está claro Pero bueno Es lo que te digo Hasta qué punto Eso te va a afectar algo Porque a mí me da igual Ver un pájaro Que 300 pájaros La gracia de Zelda Va a estar en las mazmorras Como siempre ha estado Y en los puzzles esos De esa sala Que te sientes ahí encerrado Y no terminas de dar con la clave Y tienes que volver luego Con otro objeto Que es el que te abre Eso es Zelda Y a mí todo el overworld Que tenga para unir Todas esas mazmorras Pues casi me da Pues es bonito tío A mí por ejemplo Salvando las distancias De Witcher 3 Yo cada vez que veo 300 pajaritos volar Pues flipo Me quedo con cara tonto O veo un amanecer claro O veo un cervatillo Y digo Ay qué bonito Que casi me lo llevo Con el caballo puesto Con esa cosa cara Eso crea una ambientación Por mucho que No sé Yo creo que Cuando he visto las demos Lo veo un poquito vacío Sí, sí, sí Está claro que está Un poco vacío Y en el E3 Hubo ahí gameplay Para aburrirse Veía Yo a lo que me refiero Es a lo que dice Jabote Vamos a ver Hasta qué punto eso interesa O sea me refiero Siempre queremos más Mejor Hombre claro Por pedir La esencia No hay que perder la esencia Claro, exacto Si eso fuese un apartado Que perjudicara al gameplay Pues lo entendería Pero a lo que me refería Con lo de antes Es que si es un añadido Me da igual que haya un árbol Que 30 árboles Lo importante es que el juego Como dice Jabote Funcione Que eso vaya bien El mundo parece que es estable Completamente Que todo funciona En todas las mecánicas Y eso es lo importante Seguramente se lo estemos perdiendo También porque es celda Es lógico A celda se le puede A lo mejor si se llamara De otra manera A lo mejor si de otra manera Pues no lo tendría Pero claro Es que es como Como todo Hay gente que se ha ganado Ese respeto Aunque eso No le dé El beneplácito Para ganar el mejor juego De lucha del año Claro Street Fighter V Que se llamara Manco Fighter V No hubiera ganado el premio Ya te digo yo Que no No Pero bueno No sé si hemos tocado Lo del tema De mejor estudio ¿Quién ha salido? Blizzard también Blizzard Blizzard otra vez ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuántos premios tiene Blizzard ya? Yo ya os digo Yo quiero que A Naughty 2 Se le dé algo En esta vida De hecho si Naughty 2 que estaba Estaba ahí de software Y DICE también De respawn Sí Bueno Yo hubiera hecho Lo típico de los Oscars Yo hubiera dado El mejor juego del año Uncharted Y el mejor estudio Pues por ejemplo Se lo das a Overwatch O cambias O vale Le das el mejor juego A Overwatch Que no se lo merece Pero bueno Le reconoces El mejor estudio De tal forma Lo que han votado Los jueces Pues no sé No sé chicos Yo ya cada año Pierdo más las esperanzas Los jueces no tienen Puta idea Puta idea Ya lo sabemos Jueces o enriqueces 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 Te has sembrado Últimamente Te voy a mandar De la comedia Y abrir el programa Es el final Que le inspira Me parece Que está flipándolo Un poco Mira que cara Es feliz ¿Le veis? Lleva las dos semanas Anteriores Como mustio Estaba así como apagado Míralo 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 Pobrecito Dime que no tiene una hostia En fin Bueno a ver Nos hemos pegado 33 minutos rajando Yo creo que Y además ¿En serio? Hemos hablado poco De premios Y mucho de Matándonos No Lo de rajando Este actual Porque hemos rajado aquí Que a más de uno Le va a salir Urticaria O lo que sea De los jueces americanos Esto Bueno Pues nada Ya sabéis Suscribíos al canal Dadle a like Dejadnos vuestros comentarios Si estáis de acuerdo Con nuestra opinión De que hay ciertos premios Que no tenían que haber sido premiados O si creéis que Es totalmente justo Que Street Fighter V Se lleve el premio Os lo podéis decir Perfectamente Que ni os vamos a expulsar Ni os vamos a dejar De seguir en Twitter Ni nada de eso Así que nada Chicos Muchas gracias por pasaros Y vais a tomar un cubatanda Que Ah por cierto Ahora que lo digo El programa Lo estamos colgando ya Que supongo que será Todavía viernes Pero mañana sábado O hoy sábado PlayStation Experience Que lo vais a poder seguir En directo Ya que están aquí En la PS4.com Correcto Veniros Díaz que hora de Javi Que sorteamos un Last Guardian Cuidado Eso además Tenemos un Last Guardian Ahí para todos los suscritos Al canal de YouTube Gracias Enrique Por esta mano tendida Estaremos ahí con Sergi Y con los otros compañeros Desde las 7 menos cuarto Un cuartito Antes de que empiece la conferencia Hacemos un repaso rápido De últimos rumores Y a las 7 empieza la conferencia Y la comentamos en directo Así que Veniros Una última cosa Ya que sois los especialistas De Sony Y de PlayStation Que es un bombazo cada uno ¿Qué esperáis? ¿Creéis que puede haber algo Tocho tocho? Hombre pues yo esperaba Que The Stranding Estuviera ahí Y ahora que no Pues no sé Pero No lo tengo fresco Ahora mismo Alfonso Sí que Hay algo Hay algo fuerte Yo no creo que salga De las ofas se lo van a guardar De las ofas 2 Pero el DLC de Uncharted Es segurísimo Vamos Eso Pero eso es poca cosa No, no Hay algo fuerte por ahí Que se me está Se me está yendo Marvel vs Capcom También está por ahí Se tiene mucha pinta Se tiene mucha pinta Y Days Gone Yo creo que también Muy jodido Days Gone Sí que yo creo que vamos a ver Un poquito más de material Que apenas se ha visto Days Gone Horizon God of War no va a estar Me parece God of War Nada y Esper nada Nada Que era lo que yo más quería ver Spider-Man Ese Spider-Man 2 De PS2 Era una puta maravilla Y a ver este nivel técnico Pinta muy bien No hay estudio mejor Sergi para que coja un Spider-Man Por las posibilidades De navegación Insomnia Digo Sí Insomnia Lo maneja muy bien Muy bien eso siempre En sus juegos Y yo lo tengo mucha cara En fin Lo veremos pronto Lo veremos pronto Y yo creo que mañana En la PS4 Pero seguramente Os pondréis hipeados Cuando vuelva a salir Final Fantasy VII Rebake No sé Ahora con el 15 Como muy centrado Ya pero el 15 ya ha salido Ya empezáis a reservar el otro Ahora hay que empezar Con lo siguiente Con Dios chavales Ya sabéis Hasta el próximo programa Chao 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 Chao